¡No! ¡No! ¿Qué haces con eso? ¿A los caballos les gusta el chocolate? Debo revisar la cocina. ¿Emily? ¿Eres tú? ¡Ups! Perdón. ¿Un bocado? ¿Sólo queda uno? Pues sí. ¡No! ¡Basta! ¡Ah! ¡Sólo fue un sueño! Creo. No puedo ver su boca. Mis chocolates están bien. Espera, no puede ser. ¡Ya no hay! ¿Emily? ¡Te comiste mis chocolates! Sabías que eran míos, ladrona. No puedo creer que tú... ¡Hola! ¿Algunos quieren dormir? Suficiente. Voy a callarlas de una vez. ¿Eso es chocolate? ¡Oh, sé exactamente lo que necesitan! ¡Un, dos, tres, ya! ¿Eh? ¿Qué debo hacer con esto? Parece que mi boca es el puerto USB. Bueno, ¿qué esperas, Hannah? ¡Pruébalo! ¡Ah, sí! ¡Qué suave! ¡Oye, ya sé qué hacer! ¡Veamos qué hay en esta cosa! ¡Oh, esa es Hannah! ¿Posó con un Kevin de cartón? ¡Ah, Hannah! ¿Cómo conseguiste eso? ¡Quita esa cosa ahora mismo! ¡Es para una obra de teatro que estoy haciendo! ¡Estuvo cerca! ¡Serás mío un día, Kevin! ¡Nada que ver aquí! ¡Solo dos chicas pasando el rato! ¡Hola, Kate! ¿Dibujando? ¡Oh, bonita escena de playa! Oye, ¿quieres una? ¡Demasiado lenta! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Demasiado! ¡Oh, sí! ¡Prueba esta broma! Retira algunos colores de tu paleta de pintura. Consiga un caramelo del mismo color. ¡Desenvuélvelo! ¡Dale forma de bola! Ahora colócalo en el lugar correspondiente de la paleta. Tendrás que presionarlo un poco. ¡Y hecho! ¡Si no compartes, me comeré esto! ¡No comas pintura, Kate! ¡No, no, no! ¿Te enfermará? ¡Eso es suficiente! ¡Mira, toma un poco de lo mío! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una broma! ¿Ves, Jen? Compartir es cuidar. Mmm, eso es mucho mejor que pintar. ¡Estos panqueques serán la mejor merienda! ¡Oh, tan esponjosos y deliciosos! ¡Eso luce tan bien! ¡Tengo tanta hambre que no la aguanto! Creo que todos conocemos la sensación de tener tanta hambre que comerías literalmente lo que sea. ¡Tú sigues! Un poco de leche en mi tazón. Y ahora para mi cereal. ¡Eso será un gran aperitivo! Un poco más. Y alto. ¡La cantidad perfecta! Solo hay que asegurarse de que se mezcle perfecto. ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Había demasiadas sobras de cereal! ¡Mi cereal se convirtió en papilla! ¡Yu! ¡Se ve terrible! ¡Me alegra no ser tú! ¡Ajá! ¡Soy Annie con mi perfecto dentepía frutado! ¡Oh! ¡Eso me da una idea! Necesitarás un colador. Pon la fruta en un tazón y el colador en un fregadero. Hora de verter un poco de cereal en el colador. Y agita, agita, agita el cereal en el colador. ¡Todas las sobras se están filtrando! ¡Mira cuántas hay! Y ya solo queda lo bueno del cereal. Jennifer, ¿por qué necesitabas mi colador para tu cereal? Para poder tener un mejor cereal, claro. Añade la cantidad justa de leche de coco. Bueno, tal vez podría probar algo de tu cereal. ¡Oh! ¿Quieres una probada? ¡Claro! ¡Toma! ¡Papilla de cereal! ¡Asco! ¿Es tan blando? Supongo que mejor mi fruta. ¡Ay! ¡Tengo tanta hambre! ¡No puedo esperar! ¡Sí! ¡Es hora de la merienda! ¡Delicioso! ¡Es hora de mostrar mis habilidades con palillos! ¡El sushi es un gran aperitivo! ¡Cuidado! ¡Rayos! ¡Soy tan mala con los palillos! ¡Tal vez se iba a acercó más al sushi! ¡Ay! ¡Eso tampoco funciona! ¡Lo intentaré con las dos manos! ¡Está funcionando! ¡No! ¡Agárralo! ¿Por qué mi sushi tiene que ser tan difícil de comer? ¡No es justo! Escucha Jennifer, te ayudaré. Aunque voy a necesitar tu popote. Tomaré tu palillo y lo deslizaré en el popote a medio camino. Ahora ponemos el otro palillo en el otro lado. ¡Y ya listos! ¡Es hora de doblar el popote por la mitad! ¡Y listo! ¡Los palillos nuevos y fáciles de usar están listos! ¡Oh, wow! ¡Hora de probarlos! ¡Ven aquí, rollito de sushi! ¡Oh, está funcionando, Annie! ¡Mira! ¡Ay, este sushi sabe tan bien! ¡De nada! Ahora, mientras tú estés mirando... ¡Nos vemos! ¡Oh, rata del sushi! ¡Oh, esto es justo lo que el doctor recomendó! Me pregunto qué tipo de chocolate nos tocará esta vez. ¿Eh? Hagamos un cambio de último minuto. Podría jurar que alguien me tocó el hombro. ¡Sí! ¡Lily obtuvo el chocolate! ¡Ya se me hace agua la boca! ¡Oh, cielo! ¡Sí! ¿Qué debo hacer con esto? ¡Oh! ¡Lo siento, Lana! Puedes jugar con tu auto mientras yo disfruto esta delicia de chocolate. Un poco injusto, ¿no crees? ¡Ups! ¡Oye, Lili! ¡Solo un bocado! ¡Aquí viene! ¡Ups! ¡Tuvo que desviarse un poco! ¡Hemos llegado a nuestro destino, amigos! Mejor busca tu auto, Lana. ¡Buen apetit, jóvenes! ¡Guau! ¿Es una tortuga de verdad? ¿Este chocolate? ¡Oh, la tuya es tan bonita! ¡Hola, amiguita! ¡Lili! ¡Lili! ¡No! ¡Estoy bromeando! ¡Oh, qué dulce! Bueno, creo que podría probar mi tortuga de chocolate. ¿Qué? De acuerdo. Mejor no. ¡Oh! ¡Son mejores amigas como nosotras! ¡Son preciosas, ¿o no? ¡Huevos para el desayuno! ¿Revueltos? ¿Más que fácil? ¿Pan al asfalto? Bueno, no es sorprendente que esos huevos no resistan bajo las ruedas de un automóvil. ¡Vaya, eso fue intenso! ¿Quién diría que las yemas podrían pegarse al gaucho? ¡Oh, no! ¡Es una comida excelente que estás desperdiciando, Alice! Son los sabores favoritos de John. ¡Oh, ahora estoy viendo el punto! Bueno, parece que John irá a la tienda de comestibles. Por falta de papas fritas. Si alguna vez tienes problemas abriendo una bolsa de papas fritas, esta es una gran alternativa. Parece que Alice está poniéndose muy feliz. ¡Oh, rayos! Espero que nadie tuviera sed. Ningún aluminio podría soportar el peso de un sedán de cuatro puertas. Oye, es una lente cara. ¿Te importa? Todo ese chisporroteo suena como una serpiente. Como ese novio infiel y engañoso. No me harán falta neumáticos nuevos después de esto. ¡Suscríbete al canal!